buenos días del campo buenos días aquí viene pelete que madrugador es el tío sí pero tengo otra sorpresa mira que no la chuches tanto que le va a hacer un mimao no sé y la paz es hecha qué pestaña tiene más bonita ese cordero mira quién ha parió y otra de las nuestras recordar que la llamaba panda y luego ya se hizo más grande y como se fue a la careta la llamaba careta pues está la careta madre que el corderino más bonito tiene es una hambrina hay mi panda ahora cuando andes ya te vas con las otras está aquí un rato no te pongas nerviosa ves que nerviosa se ponen las corderas de que se van las otras guapa qué bonita igualita que la que la cordelina de la pandeleta cuando nació hay una cordelina que bonita si está recién nacida nació un ratito ha mamado si yo creo que sí si tiene yo la tocaba antes y estaba con una barriga y la ubre la veo yo pero qué preciosidad de corderilla ven aquí se viene a mí ya nació mansita mira esto que tienen la encima nació aquí en el rincón de más abriga está con la tierra por eso está más sucia pero va en cuanto que se seque se limpia se cae el polvo y se queda limpia esto que tienen la piel así tan riza la lana así tan riza que nacen en vez de con pelo con lana pues siempre los cuesta más limpiarla a la estar aquí a nada vamos a cargar el coche y hoy es hoy un día grande tenemos una tarea muy larga vamos a cerrar las ovejas ya de este tal cordero a ver si somos capaz de acabar hoy si no acabamos hoy pues mañana nos quedará algún viaje que echar quédate para aquí mira esa como comentó la noche avena ahora viene a las alas o días mejor mejor así la banda está tranquila bueno vamos a ponernos en marcha luego ya os contaré que hay que cerrar la oveja preparar el pastor eléctrico allí el coral de pastor eléctrico para tener las hallitas apartadas y como otra vez hemos hecho pero hay que dar hay que dar guerra hay que dar guerra que hoy si no damos guerra no nos funde el día porque voy al lío aquí estamos que día más desagradable cuidado y raquel allí no se movía nada bueno y ahí hemos estado donde la vaca dar a la vuelta la vaca que está para parir a la gente que tenemos ayer estirado la me va a echar un poquillo de pienso y a verla y aquí arriba en las tierras betonas esto es esto es un escándalo es así que nada vamos a empezar de los corrales a preparar están bailados transfugas estas estas independentistas que están en la otra cerca como las tengo enseñar que todos los días que la veo la he hecho un puñadillo de camperina por cuanto que me ven vienen para acá si pronto suben raquel verá como sube venga vamos al lío mira lo que tenemos aquí ya monta al corral de monta al corral y estamos haciendo una pantalla para recoger la mejora que yo solo para no tener a cachucha tanto pero he venido extendiendo el corral viene la que es clavándole y mira quién es aquí mira aquí es de una cordelada nueva a este no le recogí ayer le vi que había nacido pero no le recogí porque porque está porque está muy duro y muy gordo y como está el tiempo tan bueno total está calentito y aquí ven y mira se pega a mí se cree que yo soy su madre a mí me mueva la cola ven aquí ven es una cordelada de estas mías de estas nuevas ven aquí ven ven que le está buscando ven ven ahí viene ala que borrequina más bonita si son tan iguales igual que ganas esta mañana aquí está betón vea la borrequina hombre como está de cerrote que me doy con la rama a la cabeza si es que estos árboles tienen un peligro para aquí y también ha parido esto con el día que está hoy no 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 tienen problemas ahora al encerrarla si lo dejo fuera mejor y aquella otra de las patas coloradas aquellas terribles aquella aquella la que parió una borrequina año pasado colorado acordáis que era era compañera de halloween y aquella pues yo creo la primera cordera que parió en las compañeras de halloween pues mira qué borrequino tiene y ese estaba más ese ayer cuando le vi estaba más débil pero si salió la madre pitando y no fue capaz de ir a arrimar me digo anda para allá ha visto la que ha parido ahora que una cordera es que esa que la que te dije ayer una cordera ya estarán en la pantalla vale vale así ya está vamos a vamos a pasar las todas estas hay una pantalla y los corrales hay al final pues ahora las pasamos todas para acá la traemos todas por aquí por aquí por aquí la damos la vuelta y ella sola sin querer se está metiendo pero voy a ir a por coco que me ayude a sacarlas para aquí estas bichas hay que darlas a poco ya por neis y tú con un poco de campeina rápida y las llamas delante vamos al lío el otro día cuando desde los otros entraron mal me dieron guerra se iban para llamar o no ella ya se está viniendo aquí a la enganilla porque dice que ya nos vamos que ya nos vamos a otro lado a otro lado no vamos a ir sí pobrecita oye dejad de prepararla ya está ahí los tíos luchando tomasa pero que no puedo con ellos es de allá de enredar que tenemos que cerrar la ovea de las corbas que le engancha vamos bueno pues ya están detrás han estado más bien que nada me he puesto detrás con coco han entrado solas lo que pasa es que he tenido que más aquí se ha quedado una mira aquí se ha quedado una ve cómo la cojo esta hay que meterla no es que no quería bajar más abajo no quería bajar más abajo y algunas se han quedado atrás porque digo vas hay que meter los corderos grandes a ver ahora voy a meter el carro mientras van viniendo y luego las doy la vuelta por aquí la meto por aquí que viene a preparar los envolventes han venido los tres tocando en el cabilla ya están metidos veis la ventaja que tiene de tener varios corrales hace un contrafuego la dejan cerrar allí están entrados y estos chiquininos pues si no entran mejor estos chiquininos si no entra mejor porque así me así no me los pisa este que está enseñando antes de la cordera está y aquel es el otro aquellas que es tremenda pero vosotros no entré y que vamos a pisar está muy bien tanto que no me han andado para aquí la recién paría van a salir pitando para arriba y la de las patas coloradas del año pasado bueno vamos al digo que hoy la ventaja es ver lo que estaba diciendo ahora meto el carro aquí abre una cancilla abre una cancilla y dejo el carro ahí lo voy metiendo y saca ahora os lo explico verás vamos al lío la mañana hoy tiene que cundirnos a ver si acabamos hoy no acabamos hoy mañana esto cancelar la otra vez ahí ahí va bien ahí ahí estoy confundido digo sí que digo que me pasa y me parece que aquí sí que allí claro pero de todas formas ibas bien lo que pasa que yo decía pero si voy bien y es que yo me estaba mal diciéndome por el espejo que tengo que ponerme aquí y es allí donde tengo que poner a saber lo que pasa que no hemos cambiado todos corrales tengo perdido la referencia porque antes iba derecho a una piedra que había y luego doblaba y ya sabía dónde tenía y va perfecto y aquí hasta que coja yo los árboles esto no me cuesta más la referencia del árbol sí aquí atrás luego girarles para que el culo se vaya para el corral dale dale ahora sí ahora sí viene bien tiene que venir a esta esquina ahí ahí va un poco más y esto ahí está perfecto ahí le tienes perfecto ahí está perfecto sí sí porque no hay que echar un poco acá para acá tiene que venir acá el tronco para que la engañadilla no voy a dar un poquito para atrás esto estupendo antes antes lo que pasaba es que como le teníamos mirando para acá el carro pues la cancilla está se movía menos porque sólo habría esta puerta no es digamos que es la que se abriera esa para allá ahora tenemos que moverte así que el metro y medio para cada cancilla pero queda bien queda una manguita aquí para ir metiendo los corderos ahí estupendo o nada no nos queda otra que encerraros me voy a cambiar me voy a poner a la chaqueta de ferretero y empezamos a echar aquí bichos de estos gordos venga vamos al lío qué pobrecita se han metido tus compañeras en el corral y tú quieres entrar mete a echar ese borriquín país a donde tenga que estar dormido que tengo que tiene que hacer dormir y qué bonito a la venga tira para allá ahora empiezan a salir ovejas y se empezarán a ir para arriba cuando empieza a sacarlas y ya sigan está para arriba bueno pues ya tiene el tío atrás de faena puesto me he puesto hasta el gorro porque aquí sopla un aire que se queda la oreja ahora se trata de ir metiendo ahí llamar a raquel que las primeras entran llamando veis ir encerrando ahí en corrales más pequeños para coger los corderos sin correr detrás de ellas ni nada venga ahí entrando vamos venga las primeras ni perros ni nada nada más que las llama allí raquel y se cierran como tengo dos corrales se aprietan bien y ahora luego cuando vengan de recula ya las cojo vamos pequeños venga los tíos qué cacho de corderos hay aquí vamos venga ya tengo ya tengo bastante venga vamos vamos voy a cortar que con una mano no se me escapan todas y ahora se aprietan más veis ahora como cuando quedan de con ella aquí se van a querer ir veis al rincón aquel como ya han salido por allí se quieren ir allí vamos voy entrando tampoco hay que apretarla mucho que luego no me dejan andar porque para eso tengo ahí una vamos estoy enseñando cómo lo hago para si a alguno le gusta el sistema que luego ya me voy a liar y luego ya no puedo grabar más veis ahora ya ahora ya tenemos aquí un montón no ahora ya empieza a coger corderos ahora que están apretados empieza a coger y a cargar el carro y luego ya cuando van quedando pongo tengo esas cancillas pequeñas ahí venga luego lo explico si eso también es porque grabar aquí voy a empezar a coger al lío pues esto está sencillo ahora los tíos aquí venga ahí se montando a la venga ahí se montando o va a ser que no me echame una mano a la puerta sí hay que pena me hay que pena me da los pobres quítate tú de aquí tiene que ser así porque todavía ya se están achuchando con estos poderos más grandes qué bueno son venga que ya estás ahora ya no estás solo se quedan ahí metido quietos ahí ahí viene el tío con otro hay caretillo como está de gordo vamos que allí no vaya a estar más no, allí van a estar muy bien ahí viene otro madre que rechoncho hay que rechoncho hay una corderina que bonita es estas algunas no se van es una corderina algunas corderas de estas guapas se quedan luego empezamos a decir esta que bonita esta se nos queda esta la quedamos qué os pasa qué os pasa qué os pasa quítate ahí esta que usted está siempre en el medio siempre está en el medio y si no luego va a estar por la parte de fuera ahí va otro esto ahora se coge con mucha energía cuando lleva ya la mitad así hoy va a ser terrible pero bueno os voy a enseñar el último contrafuego que tengo que voy cortando para que se vaya espera que cerremos aquí un momentito esto es la primera vez que lo hago así bueno el otro día ya probé así pero aquí ya lo teníamos localizado que ve así como más avanzo cuando ya hay pocos que pasen y corriendo hasta allí y eso tal y cual pues ya cojo mira mira tengo aquí esto corto por donde me parece y otro corral más pequeño y ya desde aquí pues ya no tengo que correr detrás de ella aquí pongo una cuerda yo y engancho hasta aquí del otro día apretamos aquí aquí y de aquí se van cogiendo mejor a poco conviene meter muchas porque ya me he pasado veis ahora ya no te puedes ni mover aquí claro ya no te puedo revisa si hay algún cordero hay unos chiquititos pero no le vamos a quitar que le vamos a dar con su madre a ver es chiquitito a ver este mirad hay una vez hay una vez que tiene su decisión porque el cordero este cordero come ya perfectamente mirad veis y si vosotros le veis que puede seguir haciendo yo veo que puede seguir haciendo peso aquí en el campo pues le veo pero como veo que está más bien delgado que su madre no da todo lo que tiene y su madre se está chuchando mucho a echarle pie a echarle a la oveja la oveja se recupera aquí en el campo y a él le echa un poco pues es una no es un machete es que siempre me pongo como te explicaron lo estoy a aquel lado pero yo siempre me pongo a revés y aquí la voy moviendo un poco y la voy adentro estamos ahí a ver lo que estaba contando recuento mira el manubrio que tiene habéis visto porque las primeras se cuentan bien pero luego ya cuando llevas un no se ve bien ahí está cuando llevas un es como el cuentapaca de la empacadora pero va dando ahí con el dedo dale con el dedo que se vea que pasa el número no así ya no espera enfoca ahí veis 1, 2, 3, 4, 5, 6 vale quieta ahí hay 4 fuera y 2 en la otra cerca pues ya está en la 6 ahora empieza a contar sí porque si de memoria luego después ya no sabemos las que llevamos no pero las que tenemos sueltas en el campo luego está la de casa y luego está la del tinao luego hacemos recuento y miramos el libro a ver si cuadra a ver si cuadra las cuentas bueno pues ahora para contar la Raquel pues ya sabéis se saca aquí por la manga si me dejan que son unas petales no se puede meter tanto ganado veis ya empiezan ellas a desfilar Betón está ahí muy mal echado veis y Raquel las va contando ellas son las van son muy brutas cuando empiezan a salir madre que me tumba me rayo las patas vale no se hay tan brutas ahora ya se paran aquellas y ya vamos hay que tocar largo veis veis que bien pues así tienen que pasar todas con tal quitar los corderitos y ya está como estamos dos solos pues así lo hacemos no no hay las van tallando poco a poco a base de maña y ya está antes que daba la futboleta me ha separado y ya andaba mejor es que son muy pesadas vamos bueno pues una vez que hemos cerrado veis ahora otra tanda ahora cierro con una mano mal pero sí pero en parejo la tengo cogida de arriba y cierro tengo un buen pulso ahora ya cogemos otra vez aquí esto ya lo dejamos así y abrimos las cancillas otra vez para acá y nos traemos otra tanda y así vamos recogiendo 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 y van entrando veis venga vamos vamos gordo tiran para adentro todos gordo está bien mira tira con una mano con una mano la cierro voy grabando y la tienen cerrando vale así mejor con menos mejor trate ahí Raquel si esta la saco yo rápido es que hay que coger esos gordo eso los cojo yo ahora mismo mira que golosa es tiene que estar moruchilla ahí con el saco madre mía que bicha venga voy a seguir al lío bueno pues el corral eléctrico se ve importante importante que me ha pasado alguna vez ya que cuando tienes cordero ahí que no conocen ahí que no conocen el pastor eléctrico y echan las madres fuera porque están saliendo y salen madres empiezas a berrer uno por el otro por dentro y aprietan y esos corderos tan grandes los chiquininos caben por el agujero cuando meten la cabeza pum sin querer se sale aunque los da un calambrazo por ahí se sale un cordero de los pequeños pero los grandes se llevan el pastor y se lo llevan todos ya he venido de dejarlas encerradas y por eso procuro siempre apretar la carga el primer viaje para que ya todas y sacar ovejas todas las ovejas que pueda para que queden aquí muchos corderos pero me quepan los dos en los corrales de cancillas porque aquí no me aprietan ni se me salen veis veis como hay que tenerlo en cuenta cuando te pasas una vez dices me pasa que ahora ya tengo mis ovejas antes por mucho que quería apretarlas no me cabían todas en estos dos corrales siempre trae alguna cancilla más para ampliarlo para yo que sé pero nos queda este viaje y en otro yo creo que no van a entrar porque este va apretado Raquel ¿cómo van estos tíos? hay que estar aquí cuando yo tire del carro madre que tropa va aquí no va bien hay huecos para ir no va ninguno chao van todos tranquilamente ay el furgón también le llevo lleno no sé si lo veréis por aquí ¿no veis? que tanto lleno de borrequines ¿qué haces ahí? pero solo la parte de atrás y ese es donde se ha subido ahí en la aleta que bichos son bueno pues ahora el misterio es abrir la puerta y salir con la furgoneta vamos a cerrar rápidamente nos ha puesto un triunfo la furgoneta y no creáis que el moco de pavo es la carga que lleva vamos vosotras hay quietas bueno pues ahora nos vamos que ahora hay que darlo a la vendazó y acoplarlo allí en el cebadero pero hay que darlo a la vendazó ahora que están en montaña y no se los da muy bien ahora os lo enseñamos bueno pues aquí ando con el revólver ¿veis? este ya le conocéis ¿no? bueno los nuevos los nuevos no le conocen esto lo llamamos revólver como va con un gatillo se va a ponerle un revólver tiene un dosificador que depende de donde tú le pongas aquí ¿veis? le pones a 4, a 2 son los milímetros que va dando ¿no? yo ahora le tengo a 4 porque le estoy dando 8 este producto calculado el peso he leído lo que hay que darlo para desparasitarlo esto es Petit Sweet esto es Actimel Raquel sí, sí huele como Actimel y escuchadme el sistema ya lo tengo a todos dados porque está Raquel aquí conmigo yo voy dando los voy agarrando a la boca los dando porque si no estoy marcando ¿veis? le marcamos de azul y le damos que cuando se está con uno solo pues mal ¿veis? eh, está de quieto sin vergüenza como ya le da una vez ¿veis? le da tras, tras y poco a poco uno y otro y otro y otro hasta que están todos marcados lo doy una vuelta ¿habéis enterado? los tíos del revólver los bandidos debemos de llevar siempre revólver por lo menos o metralleta o algo y se pintan y ya está ahora abrimos puertas y fuera y luego nos metemos en la furgoneta y hacemos la misma operación en la furgoneta y a por otro viaje que lo hemos dejado todo encerrado ahí arriba ¿habéis enterado, no? bueno, pues ya me preguntáis si no os habéis enterado esto hay veces que los abren la puerta y ellos solo empiezan a tirarse vienen los otros miren los que están llamando y ellos solo empiezan a tirarse vamos venga vamos 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 desfile 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 vamos venga un valiente siempre hay vamos el negrito pues no se han portado muy mal dísela que cuando iban bajando que había uno sin pintar sí otra porque que está cargado el revólver a ver que le busque que se nos había acá para uno no pasa nada eso es están hechados a veces sí vamos a a los de la furgo madre como viene la guagua de individuo de estos madre que cordera más bonita esta también la voy a dejar ¿qué? madre que calorcito suelta ahí venga que lo voy a dar vendazo a alguno para abrir campo toma vamos no vomite qué bonita es esta la voy a cortar la cola pero hoy no pero mañana este me desarracé bueno otro para que de alguno más y luego abrimos y sacamos a ver el pequeño madre mía que más abre este tío la boca este también está pero ahí si caben bien hay que vienen echados pero no porque hay que echar más paja al carro voy a sacar algunos para que se aflojen madre mía que bonitas las hay esa cordera la voy a dejar y esa otra que va para allá con la cola levanta también y ya hay algunas que tiene la cola cortada la de la moñi se ha llenado esto Raquel con un viaje luego tendremos que pelotonarlos todos aquí en este lado y luego ya abrir las dos galerías para todos los que traigamos porque hay que atraer tres viajes por lo menos y eso que no estoy no estoy apretando mucho que estoy dejando muchos para allí que se los podía hacer y tal pero bueno los dejaremos en el campo que ponga un kilo más que bonita es esa también esa que está sucia es preciosa y esa es un espectáculo también esa que tiene como rayas en la lana luego ya vemos cuáles son más mansitas más no sé vamos a ir por otro viaje ¿no Raquel? sí vámonos madre la que tenemos preparada qué enfado tiene la pobre ya manda a su sí nos quedan un montón aquí dentro no soy capaz de llevarlo todo en un viaje lo voy a tener que echar dos viajes todavía porque hay más cordero que lo vea claro pero ahora lo he hecho menos que antes mira antes he llenado el carro y luego he apartado las cancillas y los cogía del carro y llevaba la furgoneta y trasvasarlo así madre mía me da un tute así que ahora voy a cargar la furgoneta los que quepan ahí dentro de la furgoneta bien y luego ya cargo el carro lo mismo para nada porque luego el último viaje a lo menos va más flojo pero bueno no sabemos que estáis pero ahora sabéis lo que vamos a hacer vamos a comer un poquito que hacer todo el día pesa de cordero no creáis vosotros que es bueno sin meterse algo entre el pecho y la espalda ala ahí los paellas ha criado otro pronto bueno Raquel vamos a comer algo ¿no? aquí sentado la pila me pongo la pila que está muy llena de fría bueno vamos a comer Raquel vamos a comer sí toma aquí mismo la que tenemos liada yo creo que no me vais a ver hoy de de saleo que tengo aquí quítate de aquí que ya está con lío quítate y ya pa allá ¿no hemos echado de comida esto esta mañana? no madre mía pues habrán que echarlo vamos a echarlo de comida a los perros ¿cómo más? y si nos olvida echar de comida a los perros hay pobrecito madre mía cobre un trozo de paco madre mía que tienen preparada también le gusta el queso pero aquel de queso cuidado es que eso es lo que hacíamos nosotros cuando parió la gorriata ¿no? la gorriata y la hija de la chata la hija de la chata yo luego le pruebo ahora me echo todo sabe distinto en el carro todo sabe distinto en el carro pero vamos a acabar de comer y seguimos luego ahí la tropa ahí la tropa como va los pobres llevo esto lleno otra vez y la furgoneta y no me caben voy a tener que subir con el remol que quedan muchos todavía ahí quedan muchos corderos creía yo que con tres viajes con dos completos y la furgoneta pero no no me caben así que nada vamos al lío que la tarde es larga pero pero las tareas también son largas hay que acabar hoy hay que acabar hoy que si no mañana nos hunde esto mucho Raquel pobrecito qué bonito son todas las madres y a mí también me da pena qué vamos a hacer tiene que ser así bueno pues el último viaje hemos tenido que echar tres viajes al final el último vamos a aflojar pero hemos aprovechado para llevarnos cancillas que todas estas de aquí no hacen falta allí así que vamos falta no pero siempre hay que tener cancillas para cualquier cosa bueno precisa para lo que sea nos queda recoger los pastores eléctricos y ir a colocar estos corderinos y luego ya tenemos que que tenemos que ir a echar luego tengo que venir a echar la vuelta de esta forma esta tarde tengo que venir a dar la vueltilla y a y a los chiquininos del Pinao y a todo y a la vaca y todo así que nos vamos a darle que vamos a quitar Raquel tú quitas aquel pasto eléctrico y quito yo este Raquel quita aquel que hemos puesto esto de pantalla y yo este esto tardamos nada y menos bueno pues ya están todos los de la gimnasia aquí los pobres que tío ya se ponen a comer mirad ya los hay comiendo ¿sabes lo que voy a hacer? tienen paja tienen las eneras tienen paja de de los que ya están tirando de la paja pero hoy como no saben comer pienso los voy a echar avena de esas buenas de esas que secamos nosotros las alpacas aquí y luego ya los voy metiendo a paja poco a poco pero los primeros días que siempre se tira mucho hasta que comen y se queda muy este chucos porque no saben comer pues los meto los meto eso avena que ellos saben bien mira ya le tira de la piedra eso bueno tira ahí ahora lo suyo enseñarle a comer ya viene Raquel con la madre mía Raquel madre mía ya está liada Raquel ya está liada ya está liada no hemos acabado de descargar los corderos y ya está liada tendrá que hacer unos huesillos madre mía pues yo te voy a decir que sí pero que los huesillos tampoco se necesitan mira de hoy madre mía madre mía que tanta hierba esa gallina pues madre mía si lo vengo de echar ha echado trigo a los pellinini si está comiendo y bebiendo que se le había caído la lata madre mía ahora voy a verlo ve a verlo esto ya está me queda echar la avena buena pero vamos a verlo y luego ya acabamos y luego lo echamos la avena venga vamos a verlo como anda madre tan pedra que gorda está también mi raqueta no voy a reparar yo en ella madre mía a mí si hay un puñino de esos negros hay como bebe bebe como si me hubieran de un botijo a ver que no se os ve ay es que ya me ven como me vean ellos como me vean ellos a mí mira como bebe para que bebe agarro de botijo cogen y pipipipi para arriba y se empinan estoy grabando muy mal porque está aquí todo enrejado esa gallina como busca el maíz el maíz el trigo que maravilla como crecen ellos como se crían claro para eso está la piedra para que no se moje mucho ellos se meten en la piedra esa lata grande se la puedes quitar porque ahora todavía no se suben pero cuando ellos empiecen a subirse se pueden caer dentro y va a ir a Plasencia a comprarle un bebedero de esos que tienen una garrafa pero que no he ido todavía no he ido mira la gallina como expulga mete el pico y saca todo este de acá que clarete se está quedando ¿verdad? sí y luego cuando empiezan a echar plumas cambian que clarete si antes eran más como van echando plumas de día en día mira la más a mí me gusta ver a mí me gusta ver la gallina hay que más estoy aquí grabando con la alambre ¿entra? no porque me da miedo que se espante que se van a espantar mira se mete dentro no ese no es el de cuello pelado ese es el de las patas ese es el de los pelos en las patas el de las plumas en las patas el águila calzada hay el de cuello pelado estoy grabando aquí muy mal pero es que si me meto dentro y ese tío sigue bebiendo pero que te va a poner como un bidón es que te han volcado el eso habría pisado la madre lo dejan volcado por eso es mejor las garrafas esas estos saben lo que voy a bueno este fin de semana de lluvia esto lo voy a empezar a sacar al campo pero ya no espérate que son muy pequeñinos esta gallina los protege bien si a ver si nos va a coger la gata no la gata no la gata los respeta es peor el milano ese sí que no avisa ese viene de arriba del milano ella la gata verá a la gallina pero la gallina también ve a la gata y se los trae a todos yo nunca he tenido problemas con los gatos y los pollos nunca hemos tenido siempre gatos ahora como un gato se ha espabilado y aprende a cazar pollo pero es muy difícil esta gata porque la está viendo la gallina allí en el porche de chica y el olor de no es de presa no es un depredador pero no es presa como se vienen aquí al sol ay como se van acurrucando ahí todo al sol está calentito el cartón y se pega ahí al cartón que bonitos son habéis visto como se pegan ahí al cartón hay uno negro que te parece que tiene una careta naranja sí bueno venga que ya os he enseñado el pollino oye pues vamos a a ver vamos a ver esa borrequina que nació esta mañana que desde esta mañana que la dimos la vuelta no hemos vuelto hemos comido para ir sobre las marchas y todo y no hemos vamos a verla y luego ya nos despedimos que os he grabado mucho ya oye pasé un día de curro o de lo fuerte venga voy a enseñaros la borrequina esa ahora viene Raquel pero vosotros creéis pelete y el otro como retozan esto ya no hace falta que lo recoja Raquel con esta temperatura ya lo deja aquí ya viene este de la chocolatera y el perrunilla ese que parece una perrunilla el pelete donde esta la microderina ah esta allí con ella que pronto va a parir canela la veo yo ya la veo yo ya que esta chuchurria si chuchurria me refiero que esta estrechada atrás se la marcan los cuadriles y eso es porque yo creo que ya se esta aproximando el parto eh canela no no esta muy comida no 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 me parecía a mi desde ahí vamos a estar cualquier día que quiera te la hubiera ya pretaína pero que lo mismo ha esperado dos o tres días y es mi muy riquitini de la micareta es que borrequina más bonita ha tenido se ve aquí al lado de Macario Macario al viguete le tiene yo he pasado para arriba y para debajo cada vez que traía un cada vez que traía un sin niebla está aquí con ella si estaba ahí estaba en todas las veas cuando me he ido el último vea está ten cuidado que te manchas que está del calostro zurrado que bonita es es hembra si cortala la cola ya que cortala la cola ahí está ella tú déjala si esta niebla vamos los cuida porque eso y este tío y este tío Toñín pero que a mí no me muerdas que te voy a dar un guantazo una torta no te eches para atrás no se os puedo caer pues si se le ocurre madre cojo la pica eléctrica y le doy un zumbío que esa no es tu madre que se te despista y esta también me ha parido ya cualquier día y hay otra allá arriba que me la tenía que traer que la veo muy barrigona han parido dos o tres de estas corderas para allí pare muy bien pero no sé me da como apuro las corderas estas porque aquí estoy yo más pendiente de ellas bueno pendiente sí fíjate esta mañana que me he levantado y estaba esa paría pero bueno si hubiera estado problema nos había esperado yo por la mañana me levanto la he hecho siempre vistazo y si tienes problemas pues tarde que no pues llegas antes que allá arriba allá arriba cuando quieres llegar es alguna hora que anchura tiene el Toñín este está hecho un boliche que anchura tiene el bicho no es muy grande no es muy alto pero no tiene ni pata el pobre es un tronco no es esa cordera cuidado bueno que lo dejamos ya a ver lo dejamos que ya desde que empezamos esta mañana aquí empezamos a grabar la borreguina esa que había nacido estaba allí en aquel rincón así que nada espero que se ha entretenido el vídeo de hoy hombre es más bien triste porque se paramos es una contradicción vosotros fijaos que mis sentimientos son igual que me paso toda la vida que no se me desahíen que este es la madre de este que este lío de este pero es así tiene que ser así la vida del ganadero es así porque hombre siempre han vivido muy bien hay corderinos que no salen al campo nunca 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 tienen tres meses a lo mejor se van con 23 kilos o tres meses o estos duran más porque van a 28 kilos andaran con 3,5 o 4 meses cuando se van y casi toda su vida ha estado en el campo ahí en el monte disfrutándonos y tened en cuenta otra cosa que el 15 o el 20% de las corderas que hay ahí algún macho se queda con nosotros para siempre igual que estas corderas del año pasado o sea que si no fuera por eso no podríamos criarlo al año que viene no podríamos nosotros si esto todo lo dejáramos comprender que al año que viene no podríamos criar más porque no tenemos tierra para tanto tiene que ser así tiene que ser así el ser humano consume carne una forma de producirla y ya está y es triste pero es así no 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 entra de otra manera no porque además no es tan fea y tan mala como parece porque si lo que yo digo si no fuera así no habría ovejas mascotas tú puedes tener dos o tres ovejas aquí en la finca tú no vas a pagar una finca para tener ovejas eso está claro ni otro a tenerlo por capricho todo esto que movemos ¿no? pues si vendiéndolo y no dan para mantener a todos los otros pues imaginaos así como por capricho pondríamos uno o dos y aquí ya está y fuera que nada que no me enrollo más que bonito está ese blanquino me da ganas ese es de la chocolatera que me da ganas de achucharle siempre venga ser felices pues lo menos intentarlo les voy a enseñar para que le tienen metido loco metido loco mirale mirale pero que hace ahí enredando es muy manchito porque como le tiene la que acostumbrada a llevarle y traerle yo me arrimo ahí y le cojo ala va a merendar otra vez venga adiós adiós